hermano puertas cada cuánto tiempo debería cambiarse los cargos dentro de la iglesia si una persona lo está haciendo bien que se quede ahí hasta que venga jesucristo pero si no lo está haciendo muy bien mire mientras más rápido lo cambien es mejor no se debe cambiar una persona que está dando buenos frutos en un lugar no debe ser movido si yo tengo una mata de coco y está cargada de coco para que la voy a arrancar de aquí para que se me seca en el camino el pastor que se ha ganado el amor el corazón de sus ovejas debe continuar allí porque dios lo está honrando dios lo está bendiciendo sería como sacarse una muela buena si la muela no está mala saque la muela cuando se vuelva un coroto cuando le duela cuando no sirva pero mientras el pastor esté dando buenos frutos las iglesias están contentas las ovejas están encantadas le ha crecido el rebaño para que lo vas a cambiar